¿Sabías que la cúrcuma cuenta con una gran cantidad de beneficios para la salud? En este vídeo de Ecología Verde te traemos una guía sobre sus propiedades, para qué sirve y cómo tomarla. Presta atención y toma nota. Propiedades de la cúrcuma Entre los principios activos de la cúrcuma destacan el aceite esencial con turmerona y zingibereno. La curcumina, los curcumoides, los principios amargos y las resinas. Si hablamos de sus propiedades podemos destacar que es antioxidante, antiinflamatoria, hepatoprotectora, digestiva, depurativa, antiviral, antibacteriana y antifúngica, entre muchas otras. Gracias a estas propiedades el consumo de cúrcuma está recomendado en los siguientes casos. Artritis y dolores musculares Las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma ayudan a mantener las articulaciones en mejores condiciones, así como a reducir los síntomas de dolor y rigidez asociados a la artritis. Asimismo se usa en tratamientos para los dolores musculares, los esquinces leves, la tendinitis, las lumbalgias y las ciáticas. Hepatitis y cálculos biliares Gracias a su función hepatoprotectora es muy usada para facilitar la recuperación en casos de hepatitis y para facilitar la expulsión de piedras o cálculos biliares. Diabetes El consumo de cúrcuma ayuda mucho a la hora de reducir la cantidad de azúcar en sangre, por lo que resulta un gran aliado para los que sufren de diabetes siempre y cuando el médico les indique cómo tomarla. Problemas de circulación Esta especia también resulta muy útil a la hora de mejorar la circulación sanguínea, ayuda a mantener las arterias en mejor estado y también a prevenir enfermedades como la aterosclerosis. Problemas digestivos La cúrcuma es un tónico digestivo muy efectivo. Se utiliza para los casos de indigestión, inflamación intestinal, diarreas, flatulencias y meteorismo, dolores ventrales y espasmos gastrointestinales. Pérdida de peso Gracias a sus funciones hepatoprotectoras, depurativas y de mejora de la circulación, la cúrcuma favorece la movilización de las grasas estimulando la quema y la expulsión de estas. Además, también favorece la eliminación de líquidos retenidos. Afecciones respiratorias Esta especie tiene también la capacidad de reducir la inflamación en los pulmones. Esto, unido a sus propiedades antivirales y de ayuda en la limpieza de los pulmones, hace que resulte una gran aliada en el tratamiento de afecciones respiratorias. Descubre otros antivirales naturales en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Crees que la cúrcuma se utiliza para prevenir el envejecimiento prematuro? A. Sí. O B. No. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. Estimulación del sistema nervioso Esta planta se usa para tratar pacientes con cuadros de ansiedad y personas que sufren Alzheimer, ayudando a mejorar su tratamiento convencional con medicamentos y terapias. Producción de leche materna La cúrcuma puede estimular y aumentar la producción de leche en madres lactantes, pero siempre debe tomarse bajo supervisión médica. ¿Cómo tomar cúrcuma? Puedes usarla como especia para las comidas espolvoreando la raíz bolida sobre sus platos, aunque también puedes comprarla en cápsulas como complemento alimentario. En este caso es recomendable consultar a un profesional que te asesore acerca de las dosis a tomar. Por último, puedes preparar un té o infusión de cúrcuma. Para ello, sigue estos pasos. 1. Pon un litro de agua a hervir. 2. Añade una cucharada de cúrcuma en polvo y déjalo a fuego lento durante unos 10 minutos. Y 3. Cuela después la mezcla y añadele limón, miel, jengibre u otro ingrediente de tu gusto para mejorar el sabor. 3. Efectos secundarios y contraindicaciones de la cúrcuma. La cúrcuma puedes tomarla a diario si vas a hacer un tratamiento por poco tiempo, pero si te planteas tomarla por mucho tiempo y muy seguido o incluso a diario, no te lo recomendamos porque empezarían a aparecer efectos secundarios como malestar estomacal, náuseas, mareos y diarreas. Además, aplicada en la piel en el caso de tener la piel sensible, puede producir irritación y si se deja mucho rato puesta, puede teñirla de un tono amarillo-anaranjado. Asimismo, su consumo está contraindicado para mujeres embarazadas, pacientes con obstrucción en los conductos biliares, personas con pieles muy delicadas y personas con alergia o sensibilidad, alguno de sus componentes. Por último, se aconseja a los pacientes diabéticos o con problemas de coagulación que consulten siempre a un especialista antes de tomar cúrcuma por su cuenta como tratamiento. Si quieres conocer otros remedios naturales beneficiosos para la salud, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba sobre la hamaca peruana. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. Gracias a sus propiedades antioxidantes, la cúrcuma ayuda a combatir parte de los radicales libres que llegan a nuestras células, lo que evita que las células envejezcan demasiado rápido y aparezcan signos de vejez prematura. Cuéntanos, ¿estás pensando en empezar a tomar cúrcuma? ¡Hasta la próxima ecologistas!